Los recursos a los planes de cuenca de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar y Segura se presentarán durante este mes de marzo. Unos recursos en los que se primarán los intereses de los agricultores y de los usuarios de las zonas altas de las cuencas. Los cuatro son importantes para Castilla-La Mancha y los cuatro hay que poner encima de la mesa que no se tienen en cuenta los intereses de los agricultores, de los ciudadanos de la región. Desde el Ejecutivo se ha mostrado la solidaridad de la región en cuanto a los trasvases de agua para uso de boca, pero no para los que tienen como fin el riego. Pero lo que no puede mantenerse sin edíe son trasvases para riego cuando existen unas desaladoras que hemos pagado todos con nuestros impuestos, que están sin utilizar y que tenían como finalidad suministrar el agua para los regantes del Levante. El consejero de Agricultura ha mantenido una reunión esta mañana con los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental en la que se han presentado las alegaciones de esta plataforma al plan de cuenca del Júcar que es el que les afecta. Tenemos que ser el momento de poner encima de la mesa y ponernos de acuerdo en los puntos que son conflictivos o donde vemos que no se ha avanzado lo suficiente o que podrían suponer un peligro para la gestión de nuestros recursos de cara al futuro. Hoy también se ha hablado de la PAC y del pago de 21 millones de euros que se realizará el próximo viernes a 6.500 agricultores de los 15.000 que quedan por cobrar esta ayuda. El Gobierno regional continúa cumpliendo con los plazos marcados por la Comunidad Europea y se está cobrando antes que en otras ocasiones.